El baloncesto se ha convertido en una fábrica de exportación de talento hacia los Estados Unidos para un grupo de descubridores colombianos, quienes ya tienen 7 jugadores en escuelas y colegios de ese país. Pablo César. Germán, el nuevo prospecto de la USA, como se llama esta escuela, es cartagenero. Tiene solo 13 años y mide 2 metros y 1 centímetro de estatura y se llama Tony Trocha. El próximo mes de septiembre, unidos por el baloncesto colombiano, cumplirá dos años. Después de 19 meses de funciones, esta escuela, que para muchos podría ser de barrio, ya tiene 7 jugadores en colegios y universidades de los Estados Unidos. Hemos cultivado unos contactos muy interesantes. El sede principal funciona en la floresta, en el norte de Bogotá, pero UBC ya se extendió a Suba y a barrios del sur de la ciudad. Pagamos a ellos estadía, como alimentación, y tratamos de conseguir algunos subsidios. Una de las nuevas promesas de la escuela es este adolescente. Tengo 13 años y mide 2 metros y 1 centímetro. Se llama Tony Trocha, es cartagenero y espera seguir los pasos de su hermano, que ya juega y estudia en Miami. Muy poca persona tiene esta oportunidad. Yo sí me siento muy bien acá. Creemos que puede alcanzar mucho más. Son genéticos. Ya con la familia de ellos ya hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. UBC seguirá buscando talentos en calles y parques colombianos para que brillen en escuelas y universidades de los Estados Unidos. Gracias.